El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, celebró la firma de dos de los convenios interinstitucionales que beneficiarán a las comunidades de la región de Apartado. Lo que se busca con este acuerdo marco es desde luego que en esas poblaciones vulnerables, donde Consolidación hace presencia, podamos trabajar de la mano como entidad financiera. Dichos convenios están establecidos como la voluntad entre las entidades nacionales y locales y el Fondo Nacional del Ahorro a fin de que las herramientas financieras lleguen a todos los rincones del país. Que tengan las facilidades, los productos y las condiciones que entrega el Fondo de las mejores tasas del mercado, de poder ayudar a esos proyectos de vivienda a través del crédito constructor para que sean una realidad. El evento tenía como fin unir esfuerzos en busca de estrategias para cumplir las metas del Plan de Desarrollo propuesto por el Gobierno Nacional. La jornada estuvo organizada por el Fondo Nacional del Ahorro y la Administración Municipal de Apartado, con el apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, IDEA, CEPAD, Cámara de Comercio de Urabá y Augura. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.